¿Por qué no le dijiste a Belén que hoy habías visto a tu papá? Porque no lo vi, Lucía. ¿Cómo? Sí, nada más recibí cartas y un regalo, pero nada más. Bueno, ¿y por qué lo ocultaste? Porque tenía miedo que mi papá apareciera y Belén no me dijo a verlo. Pero yo no quería lastimarla. Mi amor, ¿qué te pasó? Que yo también le hice algo y fui a Belén. Yo no estuve bien. No quiero que se vaya por mi culpa. Tío, ¿estás seguro que vos no fuiste el que le dijo a Belén lo de las cartas de mi papá? No, no, Solcito, no. ¿Entonces quién fue? No sé, mi amor, no sé, yo no me puedo imaginar, no sé, no sé, no sé, no sé. No importa. Ya se enteró. Te juro, tío, que yo cuando le escondí las cosas a Belén no sabía que se iba a poner así. Y ahora se va a ir. Todo por mi culpa. Pero Solcito, ¿Velén te dijo algo de eso a vos? No. No, pero yo estoy segura que se va a ir. Y sin mí. Sol. Yo quiero que sepas, que pase lo que pase, lo que sea, lo que sea, mi amor. Yo siempre voy a estar al lado tuyo. Y quiero que sepas que podés contar conmigo para todo. ¿Eh? Por mi amor. Ay, gracias, tío, gracias. Te quiero mucho. A vos y a mi papá. Pero... Como ven, no hay nadie. Pero yo quiero estar con ella. Tío. ¿Eh? Quiero pedirte una cosa. Lo que quieras, mi amor. Dame la carta de mi papá. Yo no voy a oponerme a nada de lo que vos decidas. Pero no pienses en ella. Pensá en vos. Vos querés ir a ti. Belén. Vengo a mostrarte las cosas de mi papá. Mi amor, no estás obligada a nada. No, Belén. Yo no lo hago por obligación. Lo hago porque... Quiero pedirte perdón. Yo sé que estuve mal. Vengo a mostrarte nada. Pero, por favor, no te vayas por eso. Yo te juro que voy a romper todas las cartas y no lo voy a ver nunca más. Pero, por favor, Belén, no te vayas. No me acabes. Por favor, Belén. Bueno, shh. No quiero que rompas nada. Yo no quiero... Yo no quiero que rompas nada. Sol, escúchame, escúchame. Mi amor, yo... Está bien que vos lo veas alejo. Que lo quieras ver a lejos tu papá. Yo no entiendo. Pero no me mientas, Sol. Yo no quiero que me mientas. Es lo único. Belén, te juro que no te voy a mentir nunca más. Pero, por favor, no te vayas. Belén, te necesito. Belén, te necesito. Escúchame. Lola. Mi amor, mirá. Nosotras muchas veces no vamos a estar de acuerdo. Muchas veces. Pero nos tenemos que decir la verdad sin miedo, Sol. Es la única forma que tenemos de ayudarnos. Mi amor, ¿sabes qué? Mi amor, ¿sabes qué? Lo que une a una madre y a una hija es muy fuerte. Y aunque estén a miles y miles de kilómetros de distancia, siempre... siempre van a saber lo que... lo que necesita una y la otra. Siempre van a estar una para la otra. ¿Ahí es donde te vas a ir? ¿A miles de kilómetros? ¡No, Belén, por favor, no te vayas, Belén! Te necesito mucho, Belén. Por favor, quítate acá. Por favor, Belén, por favor. Bueno, Arbania, ahora ya me voy. No te voy a molestar más. Tomá. Esto te lo preparamos entre todos lados. Aunque seas un hermano trucho, igual... qué bolazos que metes. ¿No vas a venir más? No, Nico. Te prometo que cuando encuentres a mi hermano, te voy a pasar a buscar y vamos a ir los tres a jugar con los aviones, ¿querés? ¿Quién es amor? Cada vez me vi de ser de más. Dios, yo te felicito por tu valentía. No es fácil de encontrarse la vez en pasado y de menos que jugaste a hacerlo. Así que te deseo toda la suerte del mundo. Gracias. Este lugar es muy especial. Y todo gracias a vos, Belén. De verdad. Gracias por todo. Es una lástima que no esté Manuel, me hubiera gustado que se despidiera de vos Eh, bueno, respecto a Manuel Belén, quiero decirte algo Por ahí falta mi palabra con esto Pero bueno, fuiste tan buena conmigo que... Dale, ¿qué pasa con Manuel? Tengo que decirte algo de él Decime, ¿qué pasa con Manuel? ¿Qué estás asustando? ¿Qué me tenías que decir? Bueno, Belén, Manuel... ¿Estás hablando de mí? Ay, qué suerte que llegaste, Manuel Pasa que yo también me quiero despedir de ellos Bueno, Guido, vos sabés que nos podés venir a visitar cada vez que quieras sacar hogar No podés dejar que nosotros te vayamos a visitar a vos Eso, nos podés invitar a tu casa Bueno, pero, dale ¿Qué? Decime lo que me tenías que decir de Manuel Ah, bueno, si tienen que hablar de mí, yo me voy Eh... Bueno... Manuel... Manuel es un gran tipo ¿Qué faltaban? Dale, Belén, contanos Tengo algo muy importante que decirles Mirá que si es por lo del viaje, ya todos lo sabemos Y olvídate De acá no te vas Eso No quiero perderte, Belén Yo te entiendo ¿Y entonces? ¿Para qué compraste los pasajes? Yo no los compré, me los regalaron ¿Quién? Mi mamá Quiere que viva con ella Pero si tu mamá vive en Campana Y los pasajes son para Estados Unidos ¿Por qué no te vio pasajes a Campana? Porque ella no es mi verdadera madre Es una historia Larga Y complicada Y eso fue lo que pasó No lo puedo creer Justo la doctora Quintana Esa mujer es una desgracia ¿Por qué? Porque no quiere sacar a Belén ¿No lo entendés? No, chicos Yo creo que... Que hay que entenderla, Belén A mí me pasó lo mismo cuando apareció mi mamá Y tampoco queríamos que te fueras Bueno Pero... La decisión la tenía que tomar yo Belén ¿Y vos qué decidiste? Belén Siempre quiero estar con vos Vos sos mi mamá Sí Soy tu mamá Y también soy tu mamá Y soy la tuya Y soy la mamá de todos Y por eso... Quiero que sepan que todo lo que yo viví Todo lo que sufrí Me sirvió de mucho porque... Porque ahora los puedo entender Y puedo entenderme a mí también Si vos siempre nos entendiste Pero ahora es distinto Ahora es distinto porque... Porque aunque no los haya tenido en mi panza Yo soy la verdadera mamá de ustedes Soy una mamá del corazón Y eso para mí es lo más importante del mundo ¿Y entonces, Belén? ¿Qué le vas a decir a tu mamá?